Amigos, Lorenzo Córdoba, así ya, dígame aquí en los comentarios qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha el nombre Lorenzo Córdoba, aquí abajito, qué es lo primero que se le viene a la mente, democracia, autonomía, una persona muy trabajadora, qué se le viene a la mente al escuchar el nombre de Lorenzo Córdoba, ahí en los comentarios regáleme su opinión, bueno, se le vino encima Lorenzo Córdoba al presidente de la república, señores, envalentonado, con muchas yemas y muy directo, prácticamente le dijo que miren, que le hace lo que el viento a jugar es el presidente, y lo dijo en video, ahorita se lo pongo, un tiro ya cantado, decía Noroña, para quienes no habían escuchado este video, vamos a retomar esta parte de lo que decía prácticamente Noroña. Y hoy vienen a defender a un órgano electoral, en 2015 el PRI sacó 29% de los votos, y tuvo casi el 42% de los diputados, y a Lorenzo Córdoba y a su monaguillo Ciro Murayama le pareció perfecto. En 2012 tuvieron el 44% de los diputados PRI, Verde y Nueva Alianza, que era la alianza gobernante, y al órgano electoral le pareció muy bien. El PRI y el PAN se han sobrerepresentado siempre, ellos hicieron esa ley, y hoy nos vienen a reclamar esa ley. Pero vienen a celebrar que el órgano electoral modifique las reglas y legisle en pleno proceso electoral en una flagrante violación a la ley y a la certeza jurídica. Pero más lejos todavía. Si piensan que van a ganar, ¿por qué no reclaman este agravio? Porque al INE, a sus integrantes, hay que regalarles una constitución. Parece que las señoras y señores del INE no se enteran que no son un poder de la República, que son un organismo autónomo. Los poderes son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y ellos no tienen facultades para juzgar, no tienen facultades para legislar, no son un poder por encima. La industria farmacéutica no quiere... Bueno, ahí está parte, señores, de lo que justamente decía Gerardo Fernández Noroña, cuando se ponía, comenzaba a ponerse color hormiga este asunto, ¿no? ...del movimiento. Primero a mí me inventaron una violencia política de género, y fincaron una sanción sin tener atribuciones para ello. Se dejó pasar. Después al compañero presidente pretendieron censurarlo y que no hiciera las mañaneras durante abril y mayo, y se dejó pasar. Tuvo que litigar el compañero presidente para que el INE se enterara que no tenía facultades de adivinarle el pensamiento al presidente de la República. Ayer que se firmó el Acuerdo para la Democracia, dice el INE, pero si eso ya está en la ley, pero eso que está en la ley no lo respetó en las elecciones de 2020, de Coahuila y de Hidalgo, donde los gobernadores priistas hicieron tropelea y media, y se asumieron, se hicieron de una mayoría que no les dio el electorado. Y el INE, tan tranquilo. Ahora, pretenden legislar sobre la voluntad absolutamente libre de cada legislador y legisladora, de una vez que se instala este Congreso, formar parte del grupo parlamentario que su convicción determina. Ahora, resulta que ellos, que le prestaron diputados al PRI, insisto, para que presidiera la mesa directiva, aplauden al INE que pretende sancionarnos en contra de lo que determina el electorado. Es verdaderamente ignominioso, es verdaderamente infame. Tenemos que correr a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, compañeras, compañeros, por más que digan que no es el momento. Bueno, ahí está, retomando un poquito esta parte tan interesante del diputado Gerardo Fernández Noroña, y ahora, señores, prácticamente dándole respuesta a todo este escenario que se ha venido desarrollando, en conjunto con una sociedad molesta por las inconsistencias que ha visto por parte del INE, así responde Lorenzo Córdoba, señores, agárrese. No es la primera vez que se pretende descalificar al árbitro, es una estrategia que lamentablemente ha sido asumida por diversas, en diversos momentos, por diversos actores políticos y diversos motivos a lo largo de los últimos años. Chéquese bien esto que le dice Lorenzo Córdoba. Pero debo decir que no lo lograron antes y no lo lograrán en el futuro, porque la sociedad reconoce que el único interés del INE es garantizar la equidad, legalidad y rendición de cuentas en las elecciones. Así lo demuestra la encuesta de Cultura Cívica 2020, difundida recientemente por el INEGI. No nos doblaron antes, no nos doblarán ahora. ¿Qué tal? En esta sesión, lo que las y los consejeros electorales hemos venido diciendo una y otra vez en diversos medios de comunicación en estos días, que el INE no está en contra de nadie, de ninguna fuerza política ni de ningún actor político. El INE está en contra de quien viole la ley, sea quien sea. No es la primera vez que se pretende descalificar al árbitro, es una estrategia que lamentablemente ha sido asumida en diversos momentos, por diversos actores políticos y diversos motivos a lo largo de los últimos años. Pero debo decir que no lo lograron antes y no lo lograrán en el futuro, porque la sociedad reconoce que el único interés del INE es garantizar la equidad, legalidad y rendición de cuentas en las elecciones. Así lo demuestra la encuesta de Cultura Cívica 2020, difundida recientemente por el INEGI. Con base en dicha encuesta, aplicada en más de 25 mil hogares, las tres instituciones a las que la población les tiene mayor confianza son el Ejército y la Marina, con 63.8 por ciento, en segundo lugar la Guardia Nacional con 60.5 por ciento, y en tercer lugar el Instituto Nacional Electoral con 59.6. Casi el 60 por ciento de la población aprueba y le tiene confianza al INE, señoras y señores. Y es que prácticamente también el doctor Alfredo Jalife los tundió. Y ahora te encuentras con estas cosas que hoy manejan el, y yo respeto mucho a los cuatro que acaban de entrar, y a veces acabo de hacer ese paréntesis, pero no al Murayama, que se cree que inventó la democracia antes de Cleístenes, que era el sobrino de Solón, el ateniense. Esos creen que la acaban de inventar en México. Bueno, pues te mata de risa. Esta cosa del Murayama controla a Lorenzo, literalmente Lorenzo, en el doble sentido de la palabra. Ahora trae un pleito obcecado en contra del presidente López Obrador, que además ya enloqueció, porque se cree en un estado dentro del estado, ya se volvió un tribunal inquisitorial paralelo, que no forma parte de la estructura de gobierno del país, donde tú tienes un poder ejecutivo, un poder judicial y uno legislativo. Pues ahora resulta que el INE se volvió un estado dentro del estado y un poder supra por encima de los tres poderes del país. Bueno, eso es de locos. Qué ole, señoras y señores. Y es que ya también Olga Sánchez Cordero los tundió, amigos. El árbitro es neutral o no es árbitro. Olga Sánchez Cordero a Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Puntualizó que el organismo a su cargo como árbitro aplicará la ley. Lorenzo Córdoba, pues, anda, envalentonado, señores. Ya arrancó la campaña al inicio del momento más intenso de la contienda electoral. Dice, es necesario que todas y todos tengamos presente que al día siguiente de los comicios el país seguirá siendo nuestra casa común con sus problemas, nuestras diferencias y coincidencias, ¿verdad? Ya prácticamente un mensaje que daba y Lorenzo Córdoba. Hola, ¿qué tal? Este domingo 4 de abril ha comenzado la fase decisiva del proceso electoral más grande y complejo de nuestra historia. Las campañas electorales de miles de candidatas y candidatos a la Cámara de Diputados y Diputadas que saldrán a pedir el voto de la ciudadanía en los próximos 60 días. Este es el momento de la política, entendida esta en su más noble excepción. Es decir, como el debate libre de ideas, de diagnósticos sobre nuestros problemas y de los proyectos de país para resolverlos, del contraste de propuestas y la conquista del respaldo ciudadano a partir de argumentos y de lo sostenido en las plataformas electorales. Pues ahí está, señoras y señores, parte de lo que se desarrolla en torno a este sentido, ¿verdad? Lorenzo Córdoba insiste en que el INE está sometido a una estrategia de emedrentamiento, pero pues que ellos van a darle, ¿verdad? Y es que, curiosamente, el INE multa con 6 millones 714 mil 893.3 pesos a Morena y aparte le retiró 49 de sus candidatos, señores, ¿verdad? Parte del movimiento y de la estrategia que viene haciendo justamente el INE, ¿verdad? De la sanción económica, de estos 3 millones, señores, corresponden a presuntas anomalías en gastos de nivel federal, mientras que otros 3 millones son por irregularidades a nivel local. Así es como a Morena se le castigó este partido en el primer ámbito y en el segundo estuvo solo detrás de Movimiento Ciudadano, quien fue multado con 6 millones 684 mil. Ay, pues ahí está, señoras y señores, ¿verdad? Parte de este espectáculo que anda montando Lorenzo Córdoba. Señoras y señores, regálenme su comentario, por favor, en la cajita de las opiniones. Se los voy a agradecer enormemente. Regálenme su opinión, su comentario. Si están a través de YouTube, suscríbase al canal, póngale pulgarcito, active la campanita de notificaciones y pues nada, como siempre, también permítame agradecerle a este hermoso público que siempre nos ayuda a hacer viajar estos videos a lo largo y ancho de las benditas redes sociales para que más personas interesadas en la información de la 4T, al igual que tú sepan, desde tu canal, tu plataforma favorita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!